Nuestro Perú tiene muchas riquezas. Riqueza en su música, riqueza en su folclor, riqueza en su tierra, riqueza en su historia. Y uno de los hechos que marca algo importante para nosotros los peruanos es la llegada de los españoles a nuestro Perú. Y con ello, la llegada de nuestra fe cristiana, la llegada de la religión católica. Es donde se construyen en la época de las colonias las famosas hacienas, donde el pivot de cada haciena eran las papillas, eran las iglesias. Y justamente desde aquí le queremos presentar, desde la hacienda villa, que eso ya se constituye una joya arquitectónica para nuestra historia nacional. Vamos a presentarle con el marco musical de la peña de los pollos y de ese barranco, a este gran artista nacional, Pepe Vázquez, en nuestra harana criolla, para decirle que unicen fiestas patrias. Así, señores. Pepe Vázquez, en nuestro país. Pepe Vázquez, en nuestro país. Pepe Vázquez, en nuestro país. Es que nos sentimos visitando el país donde nos ofrece una nieve. Es que nos vemos la compañía de la tarea, que nos vemos en el país. Decidimos que nos encuentran en los ayuntamientos. Y el otro país de los bosques. Por ejemplo, nos vemos en el país. A papá yo le dije, a papá, le dije pa' verlo de ti. Cuando era pequeño yo le dije, a papá yo quiero cantar, yo quiero tocar, le dije a papá, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser como tú, le dije a papá. Yo quiero cantar, yo le dije a papá, yo quiero cantar, yo quiero tocar, le dije a papá, yo quiero cantar, 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 ¡Vamos! 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 Ahora canto Ahora toco Y doy gracias A papá Que puedas cantar Que puedas tocar Le dije, le dije Le dije a papá Quiero ser Como tú Le dije 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 Yo le dije a papá Yo le dije a Pepe ¿Cómo está Pepito? Negro Se nota Negro pero bonito Así me lo dijo papá, tú sabes Yo le dije a papá, Pepe, que tú ibas a cantar ahora Y ¿sabes qué? Estamos felices de que estés con nosotros en nuestra jarana criolla Y te queremos pedir otra canción más Pídeme ¿Cómo lo das? También Las canciones ¿De eso estamos hablando, Pepe? Yo también, estoy hablando de eso, Pepe Sigue sintiendo así, no tengas miedo Pepe, tú no cambias Ni cambiaré Pero bajaste de peso, Pepe Claro, estás de abajo, voy a con el toro Mmm, Pepe A ver, hijo de la vaca mora Voy a hacer canciones ¿Cuál es el tema que viene ahora, Pepe? ¿Cuál es lo que tú quieres? ¿Y esa palabra que tú pides? Todo lo que Pepe va a hacer, canta, me encanta Me encanta, me gusta Y los hermanos estamos felices de tenerte aquí ¡Woo! 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 La febrera de poco de febrera Vengan y un mes de luego Vengan y un mes de siempre ¡Adiós! 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 ¡Nunca si está! Los vamos, los vamos, los vamos a encontrar ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vivir hay! ¡Cuándo nos ay! ¡Ah, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vivir hay! ¡Qué vivir hay! ¡Qué vivir hay! ¡Qué vivir hay! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, qué vivir hay! ¡Ve me! Que un otro nuevo No es más que un bebé adiós, bebé adiós, bebé adiós, bebé adiós. No es más que un bebé adiós. No es más que un bebé adiós, bebé adiós, bebé adiós. No es más que un bebé adiós, bebé adiós, bebé adiós. No es más que un bebé adiós, bebé adiós, bebé adiós. No es más que un 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 bebé adiós.